de eso hay algo que te quería decir desde la otra vez güey, tú ya miras con nostalgia güey, o ya te ha dado nostalgia con el ska güey, con el ska este noventero y de los dos miles güey, porque a mí todavía no, o sea ahí es algo bien cagado, yo todavía no veo con nostalgia Yo por ejemplo escucho rolas viejas güey, yo sí güey, porque creo güey, creo que ya me di cuenta güey, y es que te digo tú eres, básicamente eres una generación más joven que yo güey, entonces yo me he dado cuenta, hace rato lo publicaba en mi post mamador de la vacuna güey, que decía que sacamos unas rocinas ambientales con música güey, donde fue la vacunación, entonces tenían puesto Cruz de Navajas güey, ¿quién canta Cruz de Navajas? ¿Mecano es Mecano güey? No me acuerdo. Sí güey, Mecano. Tenían Cruz de Navajas güey, tenían, ay qué otra puta no la puse güey, deja porque era, ah era Maná güey. Maná dijiste. Entonces, este, era como de güey, no somos tan viejos, ¿no? O sea, somos una generación más joven que eso, ¿no? O sea, Mecano, y eso es como una generación que a mí me lleva al menos cinco años güey, si no es que un poquito más, ¿no? Este, entonces, este, yo sí me he dado cuenta güey, que esta generación de, y lo veo mucho con mi hermana güey, mi hermana tiene 20 años, ¿no? Y obviamente, pues, está clavada bien cabrón en la música urbana güey. Y sabe más o menos, medianamente sabe de ska, y de reggae, y de rap, güey, y de otras músicas, incluso de cumbias y cosas así, porque aquí en la casa mi hermano y yo güey, escuchamos un chingo de esas, de esas cosas, ¿no güey? Entonces, este, no es que mi hermana esté como que, como que desinformada, o no sepa de música y todo, pero está bien clavada en la música urbana, ¿no güey? Entonces, pues, escucha tanto las cosas que van saliendo, güey, como las cosas que están de moda ya de hace un par de años, güey, que siguen pegando, ¿no güey? Como Cetangana, y La Rosalía, güey, y Bad Bunny, y toda esta experiencia de la música urbana moderna, ¿no? De todos los que están haciendo post-reggaetón, güey, y todo este tipo de música, ¿no güey? Entonces, esa es, de verdad, güey, esa es la generación de 20 a 25 años, güey, está escuchando esas cosas, güey. Y la generación mía, güey, que le llevo 10 años o más, güey, o sea, ellos escuchan una rola de ska, güey, y nosotros todavía tenemos insertado en nuestra cabeza que es música para morros, güey, ¿no? Para gente joven, güey. Y no, güey, ya es música de señores, güey. Ya es música de señores, güey. Entonces, por eso ya la veo con nostalgia, güey, porque ya es música de rucos, güey. Ya les pones a Dios, güey, ves que está el pinche mame este que obviamente es cagante, a mí también se me hace cagante, que pone en esta canción de, de, salgo a buscar, de ver la pinche fiesta besándote con otro, ¿no? Y está el mame de los rucos que gritan, qué poca madre, ¿no? Güey, nosotros cantando una canción de ska mexicano, güey, del Pokémon de los noventas, güey, un tema clásico, güey, que nos guste, que nos mame, no sé, cenizas en el mar, güey, que es un gran tema, güey. Los morros los voltean a ver, güey, y es con la misma cara que nosotros vemos a los que son una generación mayor que nosotros, gritando, qué poca madre. Hoy te tengo que olvidar. O sea, de verdad, güey, nos ven con esa cara de qué pedo con estos señores, güey. O sea, ya no estamos chavos, güey, ya no estamos morros, güey. Ya es música de rucos, güey, y ya la veo con nostalgia, güey. Porque me he dado cuenta que ya pasaron más de 20 años, güey, y ya es una música que no, güey. Y qué bueno que tocaste el tema porque quería llegar a este momento, que es el momento donde, amores, empezamos a tirar mierda, güey. Y te voy a decir por qué, güey. Porque justo eso, güey. Era música para morros de 17 años, incluso de menos, güey. De 12 años, güey. O 11 años, güey, que yo tenía en el año 2000, güey. Y era la música que me mamaba, güey, porque era la música que estaba de acorde a mi propia experiencia, güey. Fuimos una generación, la mía, te digo, tú eres más chavo, que estábamos totalmente bombardeados de ideas políticas, güey. Pero en todos lados, güey. O sea, yo me acuerdo cuando pasa lo de Acteal, güey. Todos estos temas, güey. Estaba muy fresco lo de los zapatistas, güey. Este, pues el cambio de gobierno de Vicente Fox, güey. Este odio al priismo, güey. Estábamos muy bombardeados con esa información, güey. Y teníamos que consumir música que estuviera acorde a ese momento histórico y también a nuestra experiencia de morrillos adolescentes, güey. Entonces, escuchábamos esas cosas, güey. Escuchábamos a Panteón Rococó, a la Nana Pancha, güey, al Salón Victoria. Y era música que estaba acorde a nuestra experiencia, güey. Pero, güey, ya pasaron 20 años. Crecimos. Y todos estos cabrones siguen haciendo la misma música, güey, que hacían hace 20 años, güey. Con la misma calidad musical, con la misma calidad de letras, con los mismos performance, con las mismas muletillas, que es lo que más me molesta, que es como de pinche gobierno puto, que chinga a su madre el PRI, el presidente es ojete, güey. Todos los políticos roban, aunque andan tocando en campañas, en cierres de campañas, inicios de campañas, pinches hipócritas, güey. Aunque andan tocando con antorcha, ahí te hablan Royal Club, ahí te hablan tremenda corte, güey. Y se suban a la tarima y digan que chingan a su madre todos los políticos, menos Antorcha Popular, que nos trajo este evento, ¿no? Los que tocan en el Escapaz, güey, que también es de Antorcha prácticamente, güey. Que dicen que chinga a su madre el gobierno, pero no el de Antorcha, güey, ¿no? Antorcha, apoyenlos, para que sigan haciendo conciertos. Estos güeyes siguen haciendo música para adolescentes, güey, desde hace 20 años, güey. Y no se han dado cuenta que somos una generación que ya crecimos, güey. Y que tenemos otros intereses, güey. Que tenemos ya otro conocimiento, güey. Otra experiencia y otra expectativa sobre la vida, güey. ¿Cuándo van a dejar estos cabrones, güey, de hacer música para niños, güey? ¿Cierto? Gracias.